Últimamente tengo el restaurante cerrado y entonces vamos a hacer de vez en cuando alguna recetita para dar ideas. Un vecino me ha regalado unos chicharritos. Mirad, estos son los chicharritos de bote, que yo los he limpiado, los he cortado así. El chicharrito solo tenía aquí una espina muy incómoda de comer, la he recortado con las tijeras y le he quitado la cabeza. Unos chicharritos pequeñitos muy frescos, de hoy, del bote. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hervirlos en agua con sal. El agua es 200 gramos por litro de sal. Vamos a hervirlo en agua con sal. Y cuando esté ya totalmente hervido, que tardaba 2 o 3 minutos, lo salveremos a la mitad, quitaremos la espina y haremos un sofrito que vamos a hacer con aceite de oliva virgen, ajo, pimentón y vinagre. Una especie de vinagre, pero en vez de guindilla, pimentón. Y es un poco como un escabeche, pero de pescado hervido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es llevar los pescaditos y hervirlos durante 3 minutos en agua con sal. Aquí tenemos el agua con sal. Lo metemos a él. Y cuando pase el tiempo, cuando pasen 3 minutitos, lo que hacemos es lo sacamos y lo dejamos en la cazona durante 5 para que repose. Y después ya lo vamos limpiando. Venga, esperad. Hemos tenido 3 minutos hirviendo. Hemos puesto la tapadera y hemos dejado 5 minutos de reposo. Entonces vamos a limpiarlos ahora. Están, lo que se dice, hervidos. Pescado azul hervido es maravilloso. Bueno, pues entonces ahora el chicharrito lo sacamos aquí. Y como lo queremos presentar ya que sea para comer, lo que hacemos es abrirlo a la mitad. Así que lo tenemos ahí. Esto no os quiero ni contar lo que está quemando, ¿eh? Luego es la mejor manera de hacerlo. Fijaros. Le quito la espina central. Esto fuera. Y me quedo con los lomitos. Le quito las espinas laterales. Porque el chicharro el problema que tiene es que tiene muchísimas espinas. Sobre todo laterales, ¿verdad? Y luego son pequeñitas y que son difíciles. Aquí también tiene 4 espinitas. Las quitamos bien. Ahí. Ahí está. ¿Ves? Esta es la tarea más difícil de este chicharrito, ¿eh? Quitar las espinas. Por lo demás ya habéis visto que no tiene absolutamente nada. Es una forma riquísima de comer el pescado azul hervido. Hervido como el bonito, ¿no? El bonito lo comemos hervido. Y los demás pescados los queremos hacer siempre al horno. Bueno, pues el chicharrito, o frito, ¿no? Pero hervido es maravilloso. Bueno, pues una vez que está limpio, ya los ponemos aquí en la fuente. Así. Y puestos aquí en la fuente, todos, cuando estén limpios, yo haré un sofrito, como os he dicho antes, de ajo, pimentón, aceite de la virgen y vinagre, ¿vale? Venga, voy a limpiar. Voy a seguir limpiendo todos. Venga, voy a limpiar. Bueno, ya tenemos el chicharrito totalmente desmigado. Hervido y desmigado. Una sartén caliente, echamos aceite, ajo, que se fría, echaremos pimentón. El vinagre lo echaremos aquí y el pimentón, el ajo caliente lo echaremos por encima. Venga, vamos a ir. Cogemos el ajito y nos vamos a hacer. Bueno, echamos aceite de oliva virgen, ¿eh? Ahí, una buena cantidad. Hacemos el ajito. Cuando empieces a ponerse de oladí porque va a ser servida, echamos el pimentón y ha terminado. Ahí lo tenemos ya. Echamos el pimentón, movemos y vamos a ir. Entonces, aquí ahora, echamos el vinagre aquí encima. Ahí. Y el sofritito para encima. Ahí. ¡Oy, qué rico! ¡Oy, qué maravilla! ¿Ves cómo huele? ¡Buah, qué maravilla! Pues ahí tenéis, una idea para un chicharrito ahora que estamos en temporada. ¡Disfrutadlo! ¡Haremos más recetas! ¡Disfrutadlo! ¡Haremos más recetas! ¡Gracias! Gracias.